Junté lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para ti no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas No, 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 no Oh, 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 oh